Y ni modo que me reconozco, ese es lo que me ha gustado Y verás que ha disfrutado, que la hechulada se siente Tanto bien a ese mundo Lo amargo de la garganta, con un trago se me espanta Y cuando traigo la baba, pues así es una chula Hasta más chico los chiles, el trabar la quijada Cuando destapo la bolsa, el corazón se aloca El color rojo se siente, a raíz de palo verde Y cuando ya está pegando, hasta rechino los chiles Por eso cuando me muero, no quiero un sueño moradero Hay que darle gusto a los chiles, a eso viene a este mundo No hago todas tristezas, a eso ni me preocupo No hago todas tristezas, a eso viene a este mundo Y no respone que ha presionado Y Dios es... ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no van a poder, aunque tengan la razón ¡Porque tú me perteneces Y tuyo es mi corazón, serás la dueña del vértito Y mandato de tu amor Sé que tus padres por mí Siempre te están regalando Te impiden tu porvenir Y el tiempo se está pasando Pero si te vas conmigo Se van a quedar sola en mi voz Y el tiempo se está pasando Para llevarte a la ciudad Más allá del universo Ya no tengo nada de mal Contigo voy donde quieras Te comprobo la verdad Sé que tus padres por mí Siempre te están regalando Te impiden tu porvenir Y el tiempo se está pasando Pero si te vas conmigo Se van a quedar jugando De los correditos Mando vecinos de la Internacional Banda Roja Se llama Se llama la magia Sigue triunfando Incluso mi banda La magia Sigue triunfando En la guerra Con la ley Entonces No te vas conmigo No te vas conmigo Te vas conmigo Gracias.